Tequila y los barriachis, Guadalajara, Jalisco, México Señoras y señores como están, vaya pelea de box tendremos Y es que el mexicano Saúl El Canelo Álvarez se enfrenta al puertorriqueño Edgar Berlanga En la pelea estelar de esta noche Así es señores, y antes de iniciar con este video Vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el jalisciense Saúl El Canelo Álvarez Vencerá y noqueará fácilmente a Berlanga Amigos, les quiero pedir un favor muy especial Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal Piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse Esto amigos, se los pido con el fin De que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno Así que en este video vamos a conocer En qué canal tú podrás ver este partidazo Y además, te daré mi pronóstico para este partido También, no olvides comentar aquí abajo En la caja de los comentarios Desde qué ciudad o desde qué país Es que tú apoyas a Saúl El Canelo Álvarez Si comentas, te estaré mandando un saludo en mi próximo video Sábado, sabadito de boxeo Y en esta ocasión señores, les traemos una pelea bastante esperada Ya que el mexicano Saúl El Canelo Álvarez Se enfrenta al puertorriqueño Edgar Berlanga En la pelea estelar de esta noche Y bueno amigos, muchos de ustedes me preguntan ¿Qué, dónde y a qué horas dará inicio esta pelea? Y bueno, esta pelea se va a llevar a cabo en Las Vegas, Nevada En el T-Mobile Arena Y dará inicio a las 9 de la noche, tiempo de México 8 de la noche, tiempo de California En bastante buen horario Horario 100% familiar Para que por nada se vayan a perder de esta gran función de boxeo Y bueno señores, por un lado tenemos al mexicano Saúl El Canelo Álvarez El Canelo está poniendo en juego sus cinturones de supermedio de la CMB Y de la AMB ante el boricua Edgar Berlanga Y es que como recordaremos El Canelo viene de vencer a Jaime Munguía Por decisión de los jueces en mayo pasado Mientras que su contrincante Edgar Berlanga Venció al irlandés McCrolly El knockout en 6 asaltos Por lo que señores, se nos viene una gran pelea Donde claramente el mexicano Saúl El Canelo Álvarez Es el favorito para esta noche Y bueno amigos La pelea estelar de esta noche Entre Saúl El Canelo Álvarez El puertorriqueño Edgar Berlanga La podrá seguir por la señal en vivo de Señores, como sabemos Las peleas del Canelo son traídas a nosotros Por el Canal 5 de Televisa También por el Canal 7 de Azteca 7 A través de la señal de Box Azteca Y como ya se los mencionaba Dará inicio a las 9 de la noche, tiempo de México En bastante buen horario Para que por nada se la pierdan Señores, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like Y sin más que agregar Nos vemos para un próximo video